Las cámaras de Iberalia Expediciones se adentran en el histórico Chateau de Montebré, en las proximidades de París, para dar caza al Mouflon. Una épica aventura por bosques y jardines palaciegos que nos harán soñar con épocas pasadas. Mouflones en Francia, lunes 13 a las 20.30. Cada lunes, un nuevo estreno de Iberalia Expediciones.